Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos. A continuación, Sobremesa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Vamos a estar en un minuto nada más con el Ministro de Hacienda, Carlos Zavir. Vamos a hablar con él. El gobernador ha presentado la cuenta de inversión. Hay otras novedades que tienen que ver con el ingenio de la esperanza. El déficit que tiene la provincia crónico es un tema preocupante. Le vamos a preguntar si en este contexto tiene listo el anuncio del cronograma de pagos, que naturalmente hay expectativas como todos los meses la gente necesita saber, entre otras cuestiones más. Lo vamos a hacer en un minuto con él. Pero antes quería hablar específicamente sobre el tema de ayer, que fue un episodio, creo yo, importante, esto de la presentación del gobernador con sus ministros a la legislatura para rendir cuentas. Y digo que es algo normal, pero para los jujeños ha sido algo inédito, ya que después de décadas se había naturalizado en la provincia la transgresión. Es decir, nadie rendía cuentas durante el tema del falnerismo. Tal es así que hay una deuda de un poquito más de 3.000 millones de pesos de funcionarios que no han rendido cuenta en la provincia de Jujuy. La transgresión fue la norma durante los años del populismo en la provincia de Jujuy. El hecho ha sido importante ya que la población, usted, debe recobrar la confianza en su gobierno y en la información que no se venía transparentando durante todos estos años. Porque, ¿sabe qué? La oscuridad era lo normal en esta provincia. Hoy la gente demanda estar más conectada y mejor informada. La gente cada día es más exigente con sus gobiernos y espera, naturalmente, más integridad de sus políticos, que son los que tienen la responsabilidad de manejar los fondos públicos. Venimos de un proceso político que generó durante décadas resignación de la sociedad frente a la corrupción, fundamentalmente. El famoso roban pero hacen se naturalizó en la provincia de Jujuy, en la Argentina. Ahora, en Jujuy ocurrió algo más grave. Se robaron todo pero no hicieron nada. Se da cuenta que el cuadro es más complejo. Me parece a mí que estos tiempos ya no existen en esta nueva Argentina de la que Jujuy, naturalmente, forma parte. La gente va comprendiendo que la corrupción se ocupó durante décadas de lijar las ruedas del desarrollo. Y así estamos, y así estamos. Para ir modificando esta cultura perversa, me parece a mí, es clave seguir profundizando en las reformas institucionales y en las reformas legales. Me parece que es un tema central. Y este gesto de ayer del gobierno de Jujuy, ante los legisladores, presentando la rendición de cuentas, es una señal de fortalecimiento de la integridad de las instituciones en su rol de garantes de la transparencia de los recursos públicos. Me parece que es una foto muy importante, de cara a la sociedad. Además, lograr que los gobiernos sean cada vez más abiertos es parte de la solución. Para recuperar la confianza en los gobiernos es necesario que sean más eficientes, más transparentes en su interacción con la gente, con los ciudadanos. En este sentido, la innovación tecnológica y las soluciones de gobierno electrónico, por ejemplo, están dando lugar a una mayor transparencia y a una profundización del tema que tiene que ver con la rendición de cuentas. La prioridad es que los gobiernos sean más eficientes en la manera que conducen las políticas públicas y controlar el rendimiento de la administración, como ocurre en el sector privado, en donde rigen modelos de gestión con prioridades estratégicas e indicadores de desempeño que facilitan la rendición de cuentas a los ciudadanos con base en los resultados. El sector público debe intensificar la puesta en marcha de estos procesos. Se impone un cambio generacional que exige nuevas formas de gobernar. Han cambiado las expectativas de la gente. Las tecnologías han modificado la relación, creo yo, entre el ciudadano y el Estado, permitiendo mayor transparencia y más rendición de cuentas. El episodio de ayer fue un gesto de transparencia del gobierno hacia la opinión pública. Esto no pasaba desde hace años en la provincia de Jujuy. Ahora, esto es normal. ¿Qué hizo el gobernador? Fue porque la Constitución se lo está pidiendo. Fue y rindió cuentas. ¿Sabe lo que pasaba antes? Antes dibujaban la cuenta de inversión con complicidad de la justicia. Hay un antecedente o un fallo. El fallo redux se llama, o reducción. Una cuenta de inversión reducida con el consentimiento de la justicia. Claro, había una matriz montada en la provincia de Jujuy con la complicidad de la justicia, el Tribunal de Cuentas, para consolidar la impunidad y la no transparencia. Esto está cambiando, afortunadamente. Y la señal de ayer es el dato. Me parece a mí que usted tiene que tener en cuenta. El hecho, insisto, no tiene nada de inédito. En todo caso, es lo normal. Es lo que corresponde hacer en nombre de la ley y en el marco de la transparencia. En un minuto converso sobre este tema y otros con el ministro Carlos Zadir. En un minuto. Gracias, señor director, muy amable. El ministro de Hacienda, Carlos Zadir, con nosotros. ¿Cómo le va, ministro? ¿Cómo anda? Vale, bien, muy bien. Gracias por venir. No, gracias a usted por la invitación. Bueno, lo de ayer, ¿es un hecho normal o es un hecho inédito? Esto de la rendición de cuentas del gobierno. No, bueno, debería ser un hecho normal. Debería serlo porque, bueno, así es la obligación que tienen todos los que administran fondos públicos. Bueno, se torna como inédito o se, digamos, pareció como algo distinto o excepcional porque, en verdad, cuando uno mira a los años para atrás y, bueno, normalmente esto no ocurrió. No ocurrió que el Ejecutivo envió, digamos, preparó la cuenta de inversión y la envió. Y, en algunos casos, cuando ha sido enviada, en algunos años ha sido en forma aislada. Y aún en esos años, en forma aislada, en algunos casos fue parcial. Porque recién hablabas vos de esta forma que se rindió parcialmente. Solo se preparó la cuenta tomando en cuenta un pedazo, una parte, ¿no es cierto?, de lo que son especialmente las obligaciones a cargo del tesoro que una sola jurisdicción. O sea, que no era íntegra. Así que, bueno, es uno de los principios para rendirle cuenta. Tiene que ser integral, tiene que abarcar, digamos, todo el ejercicio y todos los fondos que se hayan tramitado en el mismo. Así que, bueno, eso a lo mejor lo ha hecho a este evento como relevante, como distinto. Pero, bueno, obviamente tiene que ser normal y de acá para adelante debería serlo. No solo en el gobierno provincial, también en los municipios, porque también ocurre eso. Hay una gran mora de los municipios en la presentación de las rendiciones de cuenta, como lo tenía el Estado provincial. Y en este caso, bueno, no solo que se ha presentado la del año 2016, sino también la del año 2015, que si bien esta gestión del gobernador Gerardo Morales tuvo apenas 20 días desde el 2015, pero, bueno, había que prepararla, estaba sin hacer. Así que se preparó toda la rendición del 2015 que se presentaron conjuntamente. Gracias. Ministro, ayer estuvo usted con el gobernador junto al presidente, abocados en el tema del ingenio y la esperanza, ¿no es cierto? Sí, hicimos una reunión donde, bueno, participaron, sí, el presidente, el gobernador, también estuvo el ministro de la producción, Abul Roble, y los ministros de la Nación, Frigerio, ministro de la producción de la Nación, y bueno, y un funcionario más de cada uno de estos ministerios, donde, bueno, se hizo una exposición del plan que tiene el gobierno provincial para, bueno, ver si podemos terminar con la historia del ingenio de la esperanza. Bueno, ¿se pudo destrabar alguna plata para ir saneando algunas cuestiones que son... Sí, bueno, sí, se presentó el plan que hay para el futuro, la idea que hay con el ingenio de la esperanza, y, digamos, dentro de ese plan, digamos, entre las cosas que se valoraban, obviamente tiene que ver con un crédito muy importante que tiene el gobierno nacional a través de la AFIP y de Narsa, que están por arriba de los 800 millones de pesos, que tiene que ver con créditos de, digamos, de impuestos y de pago de servicios que el ingenio de la esperanza no ha realizado por años y que suma este número, y que, bueno, digamos, el presidente ya ha tomado la decisión de que sea la Nación, que, bueno, se haga cargo de esos mismos montos, así que, en realidad, eso es un gran desahogo para lo que significa el ingenio de la esperanza y, por supuesto, nos da una oportunidad histórica para poder venderlo o entregar a manos privadas para que produzca. Bueno, digamos que este es un paso más, ¿no es cierto? Sí, un paso muy importante. Muy importante, ¿no es cierto? ¿Qué otros pasos estarían pendientes para llegar, digamos, al escenario óptimo para iniciar la operación de transferencia? Bueno, en realidad, digamos, hay ahí una idea de tratar de hacer la transferencia al fondo de comercio lo más rápido posible, en corto plazo, ya salvando, digamos, esta situación de solucionar los créditos que tiene el gobierno nacional a su favor. Y, por otro lado, quedaría, digamos, hay muchas cuestiones también, pero que la idea es, si ya se puede hacer cargo, digamos, una empresa privada de toda la gestión, quedaría para el gobierno provincial la solución y buscando la manera de que sea, en el menor tiempo posible, hay que solucionar, bueno, juicios pendientes, problemas, digamos, deudas comerciales, porque hay deudas que, como está concursada, hay deudas que son posteriores al concurso. Pero, bueno, obviamente que son cosas que se pueden solucionar, las podríamos manejar, sobre todo ya sabiendo que tenemos solucionado este problema de los créditos que tiene con el gobierno nacional, que son enormes y que, obviamente, eran una gran traba, ¿no? Creo que esto destraba mucho, por eso digo que estamos ante una oportunidad histórica de solucionar el crédito. Esto, naturalmente, es lo que exigen los inversores, ¿no? Es decir, las cuentas saneadas para poder hacerse cargo. Sí, obviamente, digamos, quien quiere hacerse cargo de un negocio que tenga una deuda de tal magnitud. O sea que, en realidad, faltan, digamos, es una cosa, por eso digo que es muy importante y es histórico esto para el ingenio y tenemos la gran oportunidad de concretarlo. Bueno, la otra noticia que se conoció ayer es que la provincia, lo cambio, lo llevo a otro tema, lo llevo al proyecto de creación, de generación de energía solar, el 15% que tiene que aportar la provincia de Jujuy. La provincia, según tengo entendido, va a emitir un bono para poder financiarse en ese sentido. Sí, la idea es como este proyecto, digamos, la financiación de todo este proyecto se hace el 85% con crédito del Exing Bank, de China, y el otro 15% le corresponde que aporte el gobierno provincial. Y en ese sentido, si bien estaba la autorización de endeudamiento por 450 millones para este proyecto, estamos pidiendo dentro del marco de ese monto, estamos pidiendo la autorización, allá de la autorización del endeudamiento que ya lo teníamos, pero estamos pidiendo una autorización específica para que, digamos, parte de esos fondos se consigan a través de una emisión de bono que muy probablemente, digamos, la idea es hacerla en el exterior, bueno, con el ánimo de conseguir los dólares y a una mejor tasa, la mejor tasa posible para poder financiar este 15%. ¿La provincia está en condiciones de emitir bono? Sí, claro. Está, pero más todavía con esta autorización que estamos pidiendo específicamente a la legislatura. ¿La legislatura tiene que aprobarlo esto? Esto va a pasar, puede pasar hoy, ¿no? No, seguramente va a tomar estado parlamentario en el día de la fecha y, bueno, para el día lunes vamos a hacer una... tenemos una invitación de la legislatura para, bueno, hacer una reunión con los diputados que tengan interés en conocer detalles de esta operación y, bueno, para, seguramente, para que tenga, digamos, según que salga de ahí, digamos, faltarán los despachos que correspondan para llevar al recinto, ¿no? Está muy bien. Hay dos temas que son crónicos, me parece a mí, en la provincia, el déficit y después la deuda, ¿no? ¿Cómo se lleva con el otro? Bueno, es que uno tiene que ver con el otro, obviamente, porque como está una provincia que viene con déficit crónico para el pago de los sueldos, fundamentalmente, ya de... esto ya tiene muchos años para atrás, bueno, viene acumulando la deuda porque ese déficit alguien tiene que cubrir, de algún lado tiene que salir la plata para completar el pago mensual de los haberes, o esa plata la pone la provincia de sus recursos, que no alcanzan tampoco, o la toma prestado de algún lado, en este caso, hasta ahora, siempre se ha tomado prestado de la Nación y, bueno, eso viene generando un déficit. En la medida que la planta se venía incrementando, como se vino incrementando hasta el 2015, lógicamente, el déficit sigue creciendo. Sigue creciendo porque entra más gente al Estado, digamos, hay cada vez más agentes públicos, había cada vez más agentes públicos, y también, obviamente, porque muchas veces, si las pautas salariales que se iban otorgando año a año, no, digamos, teníamos un flujo de coparticipación de la Nación a la provincia, que era un porcentaje menor al porcentaje de incremento salarial, o de pauta salarial, eso también generaba una diferencia mayor, más allá de la cantidad de agentes que se puedan ir incorporando. Bueno, a partir del 2015, eso ha generado una situación de deuda que en el 2015 estaba ya por el orden de los 9 mil millones de pesos, a fines del 2015, en ese orden. Y, por otro lado, también, el gobierno provincial viene acumulando una deuda que tenía que ver con una aplicación que ahora se ha corregido, con una aplicación de lo que se llamaba el decreto 814 del año 2010, que tenía que ver con la forma del pago de las cargas, de las cargas, digamos, patronales, que en realidad, en vez de pagarse el 16%, se pagaba el 10,17%, en una interpretación, en una interpretación que no solo lo hizo Jujuy, sino 11 provincias en el país hicieron esa interpretación, de que ese decreto podía ser de aplicación para los estados provinciales. Bueno, después la Corte estableció que no, que era para los privados, y que los estados provinciales tenían que aportar el 16%. Eso ha generado una diferencia muy importante que se vía generando año a año, que estaba arriba del orden de los 4 mil millones de pesos. Eso, bueno, el año pasado hemos trabajado mucho, casi de mitad de año en adelante, tratando de ver cómo podíamos solucionar, siendo que la Corte ya, en los casos de Santiago del Estero y otros más, ya había dictaminado que, digamos, era incorrecto lo que habían hecho las provincias y que tenían que pagar el 16%, motivo por el cual la AFIP comenzó a intimar a las provincias por el pago de esas diferencias. Así que eso también incrementa la deuda. Si bien normalmente no se hablaba de eso, porque, y no, normalmente no se lo tomaba, porque, bueno, como estaba en discusión en la Corte, bueno, pero ya una vez resuelto por parte de la Corte, ya no queda duda que era deuda de la provincia con la AFIP. Así que, bueno, una de las salidas fue, el año pasado, incorporar en la ley del blanqueo, que también tenían la parte que era moratoria, incorporar un artículo especial para las provincias que tenían este problema, para poder hacer, incluir dentro de esa moratoria, con una quita de intereses importante, de manera tal que, digamos, hemos terminado cerrando, digamos, esa deuda convirtiéndose en algo así como 2.600 y pico de millones, pero además con una metodología de pago que es muy conveniente para la provincia, que es la siguiente. Hoy, la provincia va a seguir liquidando el 10,17 y se va a ir, digamos, y de ese 10,17, una parte, una parte va a ir, va a ser destinada al pago de esa deuda. O sea que, en realidad, va a seguir liquidando lo mismo y una parte va para deuda y otra parte, bueno, ya va para cargas sociales. Esto va a ir ocurriendo año a año y, digamos, después también, digamos, de a poco se va a ir aumentando del 10,17 hasta llegar al 16 definitivo. Estamos hablando más allá del 2020. Y así que recién ahí Jujuy va a pagar la, digamos, el porcentaje pleno, pero hasta eso ya habrá cancelado pagando la misma alícuota del 10,17 toda la deuda que tenía generada, digamos, ahora estos 2.000 y pico de millones. Así que, en realidad, es un buen acuerdo para la provincia, para todas las provincias, para las 11, casi todas las provincias del norte están incluidas, también dos, bueno, varias. Y, bueno, eso, obviamente, pero también suma al stock de deuda que teníamos en el 2015. ¿Ustedes apuestan al éxito del proyecto energético para poder comenzar a contar con recursos genuinos para poder empezar a sanear esta deuda, esta carga que tiene la provincia? Bueno, creo que... Esta es la apuesta del gobierno. Sí, apostamos a todo. Primero apostamos, creo que, a la inversión. Apostamos a la inversión que son, bueno, el proyecto energético es importante, pero también los proyectos de litio son importantes, porque además son, digamos, proyectos que van a demandar, ya hay algunos que están haciendo contrataciones con empresas jujeñas por montos muy importantes, que eso, la verdad, esas empresas jujeñas van a demandar mano de obra, trabajo, van a generar trabajo, y eso, digamos, el tema del litio de las empresas que hoy están explotando, ahora nuestro gobernador está por viajar a Italia, ya hemos cerrado, hemos firmado un preacuerdo en Buenos Aires con los fabricantes de batería y litio, y la idea es que se instale la fábrica acá, eso va a significar también, bueno, mano de obra, exportaciones seguramente, pago de impuestos, bueno, eso va a generar, digamos, todo eso va a generar lo que nosotros decimos, bueno, los contadores, los licenciados en la economía hablan de generar riqueza, ¿no es cierto? porque eso va a derramar, va a volcar para que la gente de Jujuy pueda conseguir trabajo, el que hace alguna, no sé, tiene algún, sabe algún oficio, seguramente podrá ser contratado para, o subcontratado para hacer cosas así, entonces, creo que eso va generando fuentes de empleo que son alternativas a lo que vino pasando históricamente acá, que todo el mundo quiere entrar al Estado, porque claro, sale al mercado laboral, no consiguen la parte privada, y termina en el Estado, de esa manera, de esa manera, en estos últimos cuatro o cinco años, tranquilamente, el Estado sumó más de 20 mil agentes públicos. ¿En estos últimos cuatro años? Sí, cuatro o cinco años. ¿20 mil? Sí, si lo tomamos... ¿Pero usted está hablando del Estado central o con los municipios? No, con los municipios también, pero los municipios también tienen una... digamos, los municipios principalmente han hecho eso, ¿no? Sobre todo en el interior, absorvedores de mano de obra que no se puede insertar en el mercado privado. Pero bueno, eso, apostamos a eso, porque son inversiones importantes, es dinero que llega a la provincia y es posibilidad de trabajo en mano de obra para la gente. Por un lado eso, pero por otro lado también estamos trabajando porque necesitamos bajar el déficit. Trabajamos, primero tratando de eficientizar el gasto, por supuesto que hoy es tan rígido el esquema, digamos, provincial y además también todo lo que significa el trabajo que venimos haciendo históricamente desde la presupuestación, de la forma como presupuestamos y de la forma como después rendimos o gastamos. Hoy, hoy, digamos, inclusive acá en este país, pero el mundo, pero acá en este país, en algunas provincias, ya se trabaja de otra manera o presupuestamos pensando en hacer análisis por resultados, ¿no es cierto? O sea, viendo cada uno de los rubros, viendo presupuestando de distintas maneras para que después cuando se gaste se pueda hacer un control, un control de gestión. Ayer alguien me preguntaba si se puede hacer algún control de la gestión tomando en cuenta las cuentas de inversión y prácticamente no porque son, digamos, son tal presupuesto tal cuánto se gastó pero no es si realmente se podía haber gastado mejor, si tenía que gastar, no sé, ya en algunos casos necesitamos ir a las cantidades, a números, necesitamos, no sé, tanto litro de nafta, lo hemos consumido, lo hemos gastado, ¿cuándo lo pagamos? Y capaz que hemos gastado el doble de lo que decían esto, este seguimiento cuesta. Todo ese seguimiento cuesta hacerlo hoy. Cuesta porque hoy el Estado provincial, tampoco los municipios, tienen herramientas para hacerlo. Bueno, pero ¿y con la ley de modernización, Ministro? Justamente nosotros estamos ahora tratando de cambiar todo lo que es nuestro sistema de administración financiera para poder empezar con esto y de presupuestación porque hay que presupuestar así y después para la ejecución irla controlando. Eso va a ser una manera que vamos a poder controlar si gastamos bien o si podemos, digamos, y corregir para gastar mejor. Eso es obviamente que uno decir es fácil, ¿no? pero hay que hacerlo porque es muy difícil, hace falta herramientas de tecnología, hace falta equipamiento, hace falta sistemas, pero estamos trabajando en eso para tratar de implementarlo. Y por otro lado estamos trabajando en la cuestión de los sueldos, bueno, que es algo que ya no... que es algo que ya no...